Para hacerte franco, sé que solo yo conozco la clave para hablarte del amor Y aunque tú digas que no, que todo terminó Sé que aún me lloras dentro de tu habitación Y para hacerte franco, sé que solo yo conozco la clave para hablarte del amor Y aunque tú digas que no, que todo terminó Sé que aún me lloras dentro de tu habitación Yo no he cambiado, solo soy el resultado De lo que me has hecho, mi corazón desecho Siento un dolor profundo, grande en el pecho ¿Por qué no te tengo? ¿Por qué no estás aquí? Cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí Y ahora me dices que te vas, que te ha ido mal conmigo Extraño dormir contigo En la cama hace frío Sin ti no encuentro el camino Alucinando y perdido Pierdo los estribos Droga, drogadicto o no adicto A tu beso que sabe en exquisito Hay mezcla de tensión con uno de tus besos Es como un viaje eterno Sin regreso, sin regreso Hay mezcla de tensión con uno de tus besos Es hospedaje en el infierno Sin regreso, sin regreso Yo no he cambiado, solo soy el resultado De lo que me has hecho Mi corazón desecho Siento un dolor profundo, grande en el pecho ¿Por qué no te tengo? ¿Por qué no te tengo? ¿Por qué no estás aquí? Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Ahora recuerdo lo vivido contigo Todo lo prometido Los sueños no cumplidos Todo lo que hicimos Lo malo que dijimos Y no logro olvidar la noche en que nos conocimos Yo soy hombre y no soy perfecto Pero yo sé que tú eres la reina de mi cuento Mi amor, te pido yo perdón Y por favor, no me alejes que yo No he cambiado, solo soy el resultado De lo que me has hecho Mi corazón desecho Siento un dolor profundo, grande en el pecho ¿Por qué no te tengo? ¿Por qué no estás aquí? Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Responde quién fue el primer astronauta en llegar a Marte Y te darás cuenta que como el 10 no hay en otra parte Este fue un mensaje de parte del señor Kirkão El señor Costello y toda la cuadra Un call fati y un call nati D5 Con la que es Carlos Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Si, nena, si no hemos quality, la OP, la OP, la E, yeah, yeah, la OP, esto es de parte del 10, so cual es la que, yeah, yeah, Brazilian Bossy, cantando el amor.